Mucho gusto, mi nombre es Omer Curran, soy instructor en MATC, el Centro de Capacitación Agrícola de Mashab, que es la Agencia de Cooperación y Desarrollo Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel. Es un placer tenerlos. Hoy estaremos hablando de la agri-innovación, resumiendo el estado actual de la misma y presentando unas empresas de cada sector, de las varias, para no decir muchas, que ya hay. Esta conferencia será grabada y después de la misma estaríamos subiendo el enlace a nuestro canal YouTube y ustedes van a poder repetir esta presentación a su tiempo. Aunque esto es una versión resumida, esta presentación es bastante extensiva, Entonces, para que podamos cubrir todos los temas que hemos planeado, vamos a tomar un buen ritmo. Les invitamos a mandar sus preguntas a través del chat o a mi correo que aparece acá abajo y haremos lo posible para contestarlas al final o después de la reunión. Entonces, sin más demoras, empecemos, tómense su café y empezamos con una pregunta. Preguntemos cuál es el común denominador de todas las tecnologías innovativas y, de hecho, al analizarlo, vemos que es el apoyo de las mismas tecnologías innovativas sobre las ciencias exactas, es decir, la precisión, la agricultura de precisión. El número uno consumidor de agua en el mundo es la agricultura. La innovación israelí es ayudando a los agricultores hoy en el mundo a crecer más con menos. Nosotros estamos desarrollando una nueva tecnología que nos permite usar el agua para más eficiencia. La proyección de las necesidades de agua nos dice que podemos necesitar casi doble nuestra agua, y principalmente doblela para la producción de comida. Nuestra investigación, en cooperación con nuestros agricultores, vino a diferentes soluciones, desarrollando nuevas tecnologías agro-tecnicas que permiten a los agricultores a producir mucho mejor área de área per unit, con menos agua. En 1965, fuimos una grupo de jóvenes agricultores en el desierto de Negev y en el Kibbutz Chatserim, y enfrentamos un desafío de la necesidad de agua en el desierto de Negev y en el desierto de Negev. Y fuimos agricultores, fuimos una solución. La idea de la irrigación, esta innovación, es enviar el agua y nutrientes, por supuesto. A veces llamamos la nutrición, enviarlo en el desierto de Negev, directamente a las ricas, donde se necesita y cuando se necesita. Las plantas perdonan la mayor parte de la agua, que se pierden de la tierra a la atmósfera. Las plantas perdonan la agua a millones de pequeños pobres, que existen en la superficie de las árboles. Nos descubrimos un nuevo mecanismo, que controla estas pequeñas pobres. Aquí, por ejemplo, tenemos dos plantas. Las plantas con nuestra tecnología perdonan menos agua, y crean más rápido. Nosotros desarrollamos una nueva tecnología que nos permite usar el agua en mayor eficiencia. Usamos la temperatura de las árboles, una cámara térmica térmica, para hacer un índex que nos puede decir cuánto agua los árboles necesitan. Podemos producir oliva, lo que es mucho mejor cuando irrigamos según los parámetros que le damos a los agricultores. Israel está liderando en ser eficientes en el agua para la agricultura, especialmente en la producción de plantas. En lo que hacemos, conseguimos ser más de seis o siete veces más eficientes en el uso del agua como lo que hicimos hace 50 años. Por eso, podemos alocarnos la agua salvada que necesitaba para la agricultura a otros recursos. Entonces, acá podemos ver dos definiciones de la agricultura de precisión. Hemos dicho que todo se apoya sobre la precisión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas definiciones? Acá citadas, y la diferencia es la palabra información. Información porque estamos en la era de la info, la cual es obtenida a través de acciones como la observación, la medición, el análisis, la decisión y la aplicación. Y esto va en doble sentido, porque al final de todo va una app, una aplicación al celular, entonces la aplicación que va al celular y la aplicación de la decisión que hemos tomado al terreno. Bueno, ¿cuáles son los componentes de la agricultura de precisión? Acá lo pueden ver. Lo importante es entender que los componentes ayudan a manejar todos los diferentes aspectos que acá también están descritos. Y estos aspectos son los que son más importantes, a no decir cruciales, para el éxito de cualquier proyecto agrícola. Cada componente puede ayudar a controlar un aspecto. Acá vemos los SDGs, ¿cierto? Las metas de desarrollo están estandarizadas, tal como mostradas por la ONU. Y para que podamos lograr todas estas. Y las demandas que acá mostramos que hasta el año 2050 va a ser un aumento del 70% de la demanda de productos agrícolas y 60% de la demanda de granos. Entonces, para poder cumplir con todo esto y para poder llegar a suplir estas demandas, los países, y más que todos los países en desarrollo, tienen que ponerle mucho énfasis y esfuerzo. Y podemos ver que también los países con menos ingreso siempre tienen la población más grande. Entonces, el reto de la agricultura de precisión es mejorar la eficiencia de cada uno de estos aspectos y fases de la cadena del valor, ¿cierto? Y si hablamos de Latinoamérica, entonces podemos ver que con respecto a unas regiones del mundo vamos bien, pero con respecto a otros todavía falta hacer un esfuerzo, ¿cierto? Poner más énfasis sobre las tecnologías de precisión con el fin de mejor controlar cada fase de producción, manejo, almacenaje, transporte, distribución, mercadeo, para tener menos desgaste. Bueno, podemos ver que hoy el reto de la agricultura de precisión es que es percibida por la generación joven como aburrida, ¿cierto? Como un poco peligrosa, a veces dependiendo del área, y a veces un poco sucia para ser la verdad, ¿cierto? Tenemos la tierra, pero hoy la situación es que muchos agricultores, incluso en Israel, sacan menos rentabilidad de cada producción, entonces las generaciones tienen que ir a estudiar, en el caso de Latinoamérica a veces pasar a la ciudad, y las parcelas terminan vendidas. Entonces, así no vamos a poder cumplir con estas metas acá que hemos mostrado de suplir la demanda para comida. Entonces, el paso a la agricultura de precisión nos va a disminuir a largo plazo a cada costo de la producción y aumentar la calidad de cada producto. Así que al final de la cadena, el agricultor va a poder cobrar más caro y aumentar el rendimiento de su producción para tener un producto más caridoso. Estamos, como pueden ver, apenas en la fase del recubrimiento de las ventajas. Estamos haciendo como orden, adaptación a cada nueva tecnología a nivel mundial. Sería muy bueno si podríamos aprovechar ahora esta conjuntura por el virus y hacer un avance grande de una vez a niveles regionales, a niveles regionales, para poder volver con más ventaja al mercado internacional, apenas se abriera de nuevo. Entonces, si vamos a organizar un poco la información que hasta ahora hemos dicho y hablado y vamos a seguir demostrando, estaremos dividiéndolo en tres fases del ciclo de cultivo, pre, durante y post, ¿cierto? Para ubicar cada cosa en la granja inteligente llamada. Entonces, ¿cuál es la estructura de la agricultura de precisión? Básicamente, se trata de autonomizar la cadena, ¿cierto? Entonces, esto va a ser conseguido a través de la robotización y la automatización, que esto sirve para obtener máxima información y ahorrar esfuerzo y desgaste físico, que es muy importante. Y así, a través de conexión a tecnologías de inteligencia artificial, este ahorro de esfuerzo físico va a ser aprovechado para que el actor pueda enfocar en la toma de decisiones inteligentes y tener el control de cada una de las fases del proceso mediante estas herramientas. La agricultura de precisión tiene una esquema básica, que se empieza siempre en escanear. Se escanea pre, pero también se escanea durante el cultivo, ¿cierto? Se procesa cada escaneado, se extrae la info, la información, se hace un análisis a veces humano, a veces a través de motores de inteligencia artificial. Se llega a una decisión sobre el método de la solución más recomendado y así seguimos hasta que no haya detección más de anomalías, ¿cierto? O sea, en esta falta de riego o exceso de riego o falta de fertilizante o también manejo de plagas. Entonces, cada aspecto de la producción tiene direcciones que podemos apoyar en tecnologías avanzadas de agricultura de precisión. Acá pueden ver los números y los datos de hace un año por respecto a la adaptación de estas tecnologías en Israel. Lo importante es que entendamos que la transición al manejo integral de la agricultura de precisión en grandes masas está apenas empezando. Entonces, los rápidos y los pioneros que van a adaptarse a estas tecnologías, incorporarlas a sus granjas y proyectos van a disfrutar de las ventajas más rápido y tener un mayor provecho. como por ejemplo acá pueden ver una tecnología sencilla, ¿cierto?, que es el medidor de proteína, pero ayuda mucho a mejor conseguir un precio más alto, disculpa, por cada grano, por cada kilo de grano, por el valor. Bueno, la eficiencia del riego en Israel puede ver acá, la agriproducción versus el uso del agua. Y este logro del manejo de agua, la semana pasada ustedes pudieron escuchar la charla del Dr. Diego sobre el sector de agua en Israel. Entonces, este logro fue posible gracias a la interacción entre todos estos cuerpos estatales y privados a lo largo de la cadena, como ustedes pueden ver acá. Pero también, al final de todo, se resume en la cooperación con el cliente final, que es el ciudadano, que se adapta y se educa a ahorrar agua y hacerle un uso inteligente. Solo a través de esta cooperación con la ciudadanía se va a poder conseguir el ahorro en agua y también la precisión agrícola, porque al final la ciudadanía y los agricultores, mejor dicho, son parte de los ciudadanos. Entonces, la innovación y la precisión siempre se logra a través de la combinación del desarrollo y investigación. Ustedes pueden ver que Israel está ubicada bien alto con respecto a nivel de innovación. Y esto es porque Israel es un país, de hecho, pequeño y tiene diferentes, ustedes pueden acabar de la parte, los diferentes centros agrícolas de desarrollo e investigación para cada diferente sector, región, disculpa, climática. Entonces, la combinación entre la academia y el sector privado crea una innovación que, mediante la misma, salimos por el sector privado. El sector privado, no solo de agricultura, sino también hasta de Meditech, y todos son resultados de su investigación. Acá pueden ver un mapa que resume más o menos el estado actual de todas las empresas agtech israelí, los diferentes sectores, los subsectores también. Vamos a pasar los diferentes, casi todos. Van a poder otra vez ver esta presentación más tarde, entonces vamos a seguir. Pero el crecimiento es exponencial. Entonces, ¿de qué se trata toda esta industria? Vamos a ver una de las empresas más avanzadas en el sector. Gracias. 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 Hemos analizado el suelo, pero ahora de dónde va a venir toda la energía. Hay regiones que no pueden producir su propia energía. Entonces, acá pueden ver la producción eléctrica fotovoltaica a nivel mundial. Falta mucho para caminar hasta aprovechar al máximo de este recurso natural, ¿cierto? Entonces, acá pueden ver parte de una investigación que investiga láminas fotovoltaicas en las cuales los fotones del sol causan la liberación de los electrones de la lámina y este va a hacer que la temperatura de la hoja va a disminuir. Entonces, menos pérdida de agua. Acá pueden ver las láminas. La filtración ayuda a bajar la temperatura entonces de la hoja sin dañar la fotosíntesis, porque acá arriba ustedes vieron, ¿cierto? Un aspecto entre 400 y 700 y pico nanómetros es el aspecto donde la hoja percibe la luz. Entonces, no se daña este espectro, sino todo lo demás, todos los excesos. Se infrarroja que esto aumenta la temperatura y así podemos llegar a resultados de unas producciones mucho más altos que ustedes pueden ver acá, 1627 versus 1486. Acá pueden ver fotos de la investigación. Pueden ver que el resultado con las láminas es mucho mejor filtrando los excesos de radiación. Bueno, entonces, si tenemos el fuente energético, ahora tenemos que asegurar las condiciones del aire. Y este hace esta empresa dry gear. Este producto es un desarrollo de profesor Avram Arbel de la Asociación de Agricultura de Israel. Es un cuerpo de investigación que trabaja en Israel. Y el producto en sí es una máquina que toma cuidado de la humildad en cerrados. Las plantas están constantemente haciendo fotosíntesis. Cuando están en un jardín, se liberan un vapor que, cuando acumulado, condensas la agua a la planta, creando condiciones que causan enfermedades funcionales, bacterias y otros problemas. Tradicionalmente, lo que la gente ha estado haciendo es abrir las ventas. Lo que se hace es abrir la venta, lo que se hace es abrir la humildadera, y lo que se hace es abrir la isolación que tratamos de crear con la greenhouse, y lo que se hace es introducir diferente aire dentro. Así que a veces, especialmente durante la noche, se abre la venta para la humildadera, pero luego se hace es introducir la humildadera, la temperatura de la greenhouse está bajando, y luego hay que invertir en energía, para que se acceda. Así que se hace este ciclo. Vamos a extractar 45 litros por hora, usando solo 10 kW de energía, lo que es un gran, gran, gran. Y estas condiciones diseñadas para la greenhouse, así que estamos trabajando en 18ºC, 80% de la humildadera. Ahora, una de las cosas que estamos viendo son muy importantes energías, porque podemos mantener todo el calor dentro de la greenhouse. Hemos visto hasta 50% en la energía de la energía, y vemos aumentos en la humildad, porque estamos dispuestos a evitar enfermedades, usamos mucho más pesticidas por eso, ganamos la venta de energía y la calor, que son condiciones de temperatura óptima, y crea uniformidad en la greenhouse. A partir de la greenhouse, podemos empezar con el monitoreo del clima y de la tierra, Para saber cuánto irrigar, con cuál relación de fertilizantes, etc. Y a la vez podemos analizar la eficiencia de cada porción de agua o el elemento nutritivo que agregamos. ¿Cierto? Cerrando este círculo, teniendo siempre el control, así sea en la aplicación o en el portátil. Pero en árboles ya tenemos la información del tronco del árbol o del mismo fruto. Y esta es la empresa ITEC, por ejemplo, que hace fitomonitorreo, que puede ayudar a contestar las siguientes preguntas que pueden ver acá. ¿Cuándo empezamos a irrigar? ¿Cómo irrigamos en tiempos de sequía? ¿Cómo ajustamos el riego? En los tiempos de sequía es muy relevante a zonas en Latinoamérica. ¿Cómo ajustar el riego a cada temporada climática? O cómo irrigar después de la cosecha. ¿Cierto? Para preparar para la próxima vuelta. Acá pueden ver parte de los aplicativos, los dendrómetros que se meten al tronco del árbol y los que ponen alrededor del fruto. Esos miden. Acá pueden ver los sensores del clima, que también miden. Tienen dendrómetros conectados a las hojas para medir la temperatura. Hasta uvas, como pueden ver acá abajo, se puede medir. Cuando se mide el fruto, se mide obviamente su peso, pero otra vez su crecimiento diario. Entonces, las dos cosas más importantes es mirar la amplitud de contracción diaria y la tendencia de crecimiento diario. La amplitud de contracción es del tronco y el crecimiento diario es también del tronco, pero también puede ser de la fruta. Y según esto, se adapta el riego. Acá pueden ver, por ejemplo, con aguacate o acá pueden ver con mango y con aguacate más al lado izquierdo. Entonces, según el diagnóstico, que siempre está en línea, se pueden tomar las decisiones y decidir cuándo, cómo, con qué mezcla y cuánto hay que regar. Acá podemos entender, resumiendo todo este análisis, que también en el invierno hay que controlar el riego. No es que porque está lloviendo, entonces no tenemos que regar. A veces sí, a veces no, pero siempre hay que analizarlo. Y cada demora afecta el crecimiento de la fruta. Y cada fruta que es menos pequeña, es menos grande, disculpa, vamos a poder cobrar menos. Entonces, resulta en menos ganancia. Otra empresa que hace actividades similares es Suplant. Como agricultor, sabes que el elemento más básico de agricultura es el agua. 70% de agua en países occidentales y 90% de países desarrollados, es usada para irrigación. Durante los años, el mundo de agricultura tomó major leques. Ahora, la 4ª revolución está en tus dedos. Agricultura con el control preciso y automático, directamente desde tu teléfono. Introduzco Suplant. Nosotros tenemos la tecnología para hablar con tus plantas en real tiempo y les que te saber la cantidad de agua necesaria. Así que, ¿cómo funciona? Nuestros sensores mecanos la suerte y la suerte y la suerte. Un sensores climático mecanos el aire, la temperatura, la temperatura, la temperatura y la precipitación. Sensores en la planta, located en la planta y la fruta, mecanos los patentes de planta y la planta de crecimiento de planta y la planta de crecimiento de planta. Toda esta información se transmiten a los suplant servers. La información se transferen de los sensores a la clave. Y de la clave, directamente a tu teléfono. A data display, an immediate alert system, giving you a real-time decision-making tool. Your irrigation controller, allowing automated growth-based irrigation. GBI. Suplant's growth-based irrigation technology monitors the crop using unique algorithms that calculate the water effect on growth and sends commands to an irrigation controller, deciding when and how much water will be provided. By collecting this data, it is possible to get accurate and better results year after year, despite the different changing conditions. And 30% less water usage and 5 to 10% increase in yields can be achieved. Bueno, entonces, como pueden ver acá, ahorro, es lo más importante, ahorro en agua, ahorro en fertilizantes. Otra empresa que combina estos elementos es CropX, que maneja un sensor fijo, que se pone en varios puntos del campo, dependiendo del área. Y este sensor puede transmitir toda la información que pueden ver acá, por ejemplo, fertilizantes, nivel de plagas, riego. O sea, los puntos de información más importantes, siempre podemos tenerlos en nuestra mano y esto es lo más importante. El fielding también combina los elementos, nos permite estar siempre en control. Seatree también maneja tecnologías similares, solo con respecto a árboles. Acá pueden ver los diferentes estados de salud del árbol. Y seatree, en específico, tiene un nivel de exactitud muy impresionante. Cada árbol se puede básicamente ver, analizar la topografía y su influencia. Ver con vistas multispectrales, ver obviamente con RGB a través de un satélite o a través de un drone. Muy variado, SkyX es una empresa que ya presta los servicios de los drones para manejar las plagas. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como se hace un análisis en DVI y según este se puede llegar a entender, por ejemplo, si tenemos una fuga, ¿cierto? En el color morado, acá muestra al lado derecho abajo una fuga en el sistema de riego para no perder agua. Podemos ver los niveles de evapotranspiración para manejar las estomatas de las hojas para que la hoja menos pierda agua. Vamos a tener que utilizar menos riego. Agrio. Agrio es una aplicación que maneja el control de plagas a base de la inteligencia artificial. Se toma foto y el programa le da la detección. Está creciendo cada día más y con muy buenos resultados hasta el momento, más que todo en el oriente, pero también en Latinoamérica se les están empezando a utilizar. Seguimos con el manejo integral de plagas. Agrient soluciona el problema del picudo rojo. El picudo rojo hace mucho daño a los cultivos del dátil en el Valle de Jordán en Israel. El 65% de sus dátiles son de la variedad Medjul. Unos dicen hasta 70%. La variedad Medjul es la más costosa en el mundo y este picudo rojo causa muchos daños. Entonces, la solución es detectarlo a través de unos sensores que se meten en el árbol y los sensores son muy sensibles. Escuchan el picudo desde que empieza, desde que llega al árbol y así dan la alerta. Este árbol va a estar infectado y se puede ahorrar y no tener que fumigar todo el cultivo. Seguimos con el manejo integral de plagas, BIOB, también ya más y más conocida, que trata a través de la... ¿Cómo se llama? De la BIO... ¡Gracias! Gracias. La variedad, de todas maneras, la idea es que acata, la mata y la utiliza como un par de narcos, o crea. Como pueden ver, esta es ya la próxima generación, que va a atacar más y más, después así limpiar más y más la hoja, y dentro de unos días, de hecho, las hojas van a estar limpias. Las maravillas de la naturaleza, BioBee, otra empresa que maneja también como BioBee, los bioinsecticidas, pero también la biopolinización, es BioBest, con su bombús, entonces ayuda mucho, por ejemplo, en cultivos de tomate, en invernaderos. Ahora pasamos a la cosecha. Tradicionalmente, la cosecha se maneja como ustedes ven, se lleva las cajas al campo, y de ahí se arrume, y viene el camión y los recoge. Pero hoy ya estamos pasando a hacer cosecha innovadora, más y más adaptan a llevar, de hecho, las plataformas de selección al mismo campo, para poder despachar la mercancía ya seleccionada, ya dividida, y esto produce un ahorro muy grande. Si hablamos de cosecha, entonces sabemos que, de hecho, el labor es uno de los costumos más significativos, y EF Robotics viene a solucionar este problema. ... ¡Suscríbete! ...de hacer tanto, y generar un ahorro significativo, las plantaciones que van a adaptarse a estas tecnologías, también en la manera de poda, para tener un mejor acceso, van a disfrutar ventajas significativas, porque podemos ver la comparación acá, entre la cosecha manual y la cosecha a través de máquinas como la de FF Robotics, y ustedes mismos pueden ver el resultado, a quién va, a favor de quién. Bueno, seguimos con cosecha robotizada también, Metomotion, tiene un aparato muy interesante, que ya empieza a funcionar en invernaderos de tomates, que tiene también una cámara que puede detectar el nivel de la madurez del fruto y según esto, manejar la cosecha. Con cosecha mecanizada también podemos generar un ahorro, si hablamos de tubérculos, de cultivos de tubérculos, como la batata, este invento del señor Moshemeroa. ...fácil acceso a los cazas... ...se ahorra mucho tiempo en la sacada de cada tubérculo de la tierra, se llega fresco a la bodega o al supermercado. Otra solución mecanizada, varias soluciones para el ajo, el pimentón y la jojoba, que se hace más popular a nivel mundial, son las soluciones de maor. Esta es una máquina de cosecha de ajo, puede ver cómo saca las cabezas ya picadas. ...se maneja una limpieza inicial, el producto llega así más cómodo a la bodega del supermercado, se puede cobrar más. Acá es una máquina de cosecha de pimentón. Mira cómo maneja la separación de los tallos y al final solo se queda la fruta. ...esta ya es la máquina de jojoba. La máquina de jojoba, después de que las semillas se cayeron al piso, la máquina maneja tecnología de ciclón y recoge todas las semillas, hace separación interna. ...y las semillas de la jojoba sirven para el sector cosmético, muy lucrativo. ...otra solución es la solución en el campo. ...las de SCR, por ejemplo, que maneja etiquetas de oreja o hay empresas que manejan etiquetas ya de cuello, que identifican el estado de cada vaca o cada ternero, analiza los problemas y da las soluciones. Entonces, acá pueden ver un ternero saludable, de las diferencias entre el tiempo que está amamantando, que está rumiando, desarrollo normal al frente, desarrollo problemático, por ejemplo, con problemas de diarrea. ...entonces, estas etiquetas pueden dar información 24-7 al agricultor, que siempre va a poder saber el estado de cada animal. ...pasamos también a analizar los huevos, entonces también se puede saber la temperatura de cada huevo, ya si va a ser un macho o una hembra. ...esto es muy importante para la pérdida de macho, ¿cierto? ...normalmente en estas industrias van a la matanza al final, lastimablemente. ...así podemos controlar los huevos, literalmente. ...tener una información de cada estado del desarrollo. ...pasamos a la hidroponía, la hidroponía allá en Israel está cada día más desarrollada, se puede hacer un encuentro general para este tema, pero la hidroponía, en resumen, ahorra espacio, ahorra agua y fertilizantes, nos da opción para producir más en menos tiempo. ...acá pueden ver, por ejemplo, dos diferentes sistemas. ...un sistema hidropónico de lechuga. Este es el sistema Flat & Rain, este es el sistema NFT, como pueden ver acá detrás de mí, y enseguida pueden ver un sistema NFT de una de las granjas más grandes de Israel que maneja hidroponía. ...caronelín. Estas cintas amarillas que ven son para captar diferentes bichos. Y el drenaje para devolver al sistema y todo es circular, todo el manejo de la fertilización, obviamente, es automático. ...pasamos al sector de la carne cultivada, lo que se llama, podemos ver que se demora dos años para producir una porción de carne, mientras que a través de las tecnologías de empresas como Alepharms, podemos hacerlo, desarrollarlo en tres semanas. Alepharms ya hasta mandó su primer muestra al espacio externo. Alepharms ha sido la primera a producir carne libre en el espacio. Hoy, estamos desafiando la noción de que carne puede ser producido en todos lados, dejando una fuente medioambiental. ...futprint. Alepharms. Working towards stable food security for our planet. A través de la bioimpresión y unos métodos de bioquímica, se puede desarrollar carne sin hacer daño a ningún animal. ...pasamos a la acuacultura, entonces Akinobo es una empresa que trata de resolver el problema de la creciente demanda para pez, pescados para comer pescados a nivel mundial, pero a medida que hay demanda, la calidad cae. Entonces, Akinobo tiene una tecnología innovadora para la alimentación de los peces, que así al final ustedes pueden ver que hay un aumento de 40% en el peso de cada pez, y así obviamente se puede cobrar más al producto final. Seguimos con la acuacultura, Gilly Ocean tiene tecnología para el cultivo de peces, pero en el océano abierto. Ustedes pueden ver acá las jaulas que son transportadas al mar. Si preguntan cómo va a ser la alimentación, entonces tienen su aparato sumergible que automáticamente despliegue las nutriciones. Y también tienen cámara, que la cámara puede analizar el estado de cada pez. Solo por tomarle la foto, el estado de cada pez llega a la aplicación y pueden tener el análisis entero de cómo va el cultivo. Al final también, como pueden ver, según diferentes jaulas, al final hay también un contador de peces muertos. Esto es Gilly Ocean Bioficiency, maneja más que todo los sistemas RAS, los sistemas recirculadores, que son unidades económicas más que todo para las empresas pequeñas y medianas. Este sistema RAS maneja cuatro principios elementos, como pueden ver acá, la filtración mecánica, la decarboxilación, el enriquecimiento mediante el oxígeno y la deamonización. Sikurra es otra empresa que maneja tecnologías, pero para el cultivo de algas. Está ubicada al frente del mar Mediterráneo, utiliza el agua del mar. Como pueden ver, los filtra y al final cultiva algas para producir dos tipos de algas, la adrensilaria y la vulva. Y si se preguntan qué se puede conseguir a través de estas dos algas, acá pueden ver productos, tanto suplementos nutricionales como gourmet, al final, para utilizar en la casa o en restaurantes de lujo. Otra empresa que maneja tecnologías con respecto a las algas es Algatech, que está ubicada en el desierto, en el sur de Israel. Ustedes pueden ver, en pleno desierto utilizan espacio para cultivar también los dos tipos de algas, pero otros tipos que al final ayudan a producir diferentes pigmentos, como la astaxantin, la fucoxantin o diferentes polisacáridos y también proteínos para alimentar peces. Todos estos son productos que al final son vendidos a nivel mundial. Entonces, si tratamos de resumir un poco, podemos entender que, a pesar de que Israel está ubicada en el desierto, todos los ramos, tanto como del sector privado, de la academia, como hemos hablado, y también del estado, están combinando brazos para combatir la desertificación, también siempre a través de la innovación. ¡Gracias! Aquí, a Ben Boerner University's Blaustein Institute for Desert Research, científicos están desarrollando soluciones a algunos de los grandes problemas del mundo en el campo de la pobreza, seguridad y energía limpia. Nosotros estamos ubicados en el corazón del desierto de la Israele Negev. Tenemos una temperatura extremadamente alta durante el mar. Y Israel es unico porque nuestros desiertoes están reduciendo en tamaño. Y esto es exactamente porque de nuestra actividad. Estamos haciendo el desierto bloom. Y esto es algo muy único para Israel y muy único para el Instituto de Blaustein para Desert Research. Nosotros hemos comprado el mecanismo en el que las plantas surviving en estas áreas. Y estamos tratando de traer el conocimiento que estamos recolgiendo aquí, para hacer a los agricultores en diferentes áreas, crecer estos tipos de plantas con las técnicas que estamos desarrollando aquí. Esto fue una vez agua. Ahora, después de la desalineación, es agua fresca para beber. Desalineación en estos días proporciona más de 80% de lo que los bebemos. Nuestra tecnología está implementada en países como Estados Unidos, Australia, África y Europa también. Y, por supuesto, hay mucha luz aquí en el desierto. Aquí en Ashalim Solar Thermal Power Station en el desierto de Israele Negev, más de 50,000 mirrors follow el sol y refleja el sol en un bordeón on top of a 250-meter tower. La electricidad genera ready here will be enough to power over 120,000 homes. El desierto es un lugar increíble. Puedo enfrentar los desafíos globales juntos, creer mayor con menos, y dejando a nadie aquí detrás. Si desafíos, share. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.